Hola chicos, buenos días, vamos a empezar otra de nuestras clases y hoy vamos a utilizar como complemento pues el aro. Bien, vamos a inspirar arriba profundo, exhalamos soltando, inspiro arriba, exhalo abajo. Vamos a llevar el brazo izquierdo hacia el hombro derecho, con el antebrazo voy a bloquear, vamos a presionar hacia nuestro pecho, vamos a flexionar un poco las rodillas y desde esa posición nos vamos a girar, vamos a rotar hacia el lateral derecho, tiramos el brazo, procuramos no hacer una rotación de cadera, ¿vale? Inspiramos abriendo y exhalando hacemos el cambio, bloqueo ahora el brazo derecho y nos giramos hacia el lateral izquierdo. Inspiramos y exhalamos. Por detrás vamos a coger la muñeca derecha, vamos a tirar hacia el lateral izquierdo y la cabeza la vamos a dejar caer a ese mismo lado. estiramos la parte del cuello. Estiramos la parte del cuello y nuestro trapézio. Soltamos, hacemos el cambio, ahora tiramos de la muñeca izquierda hacia el lateral derecho y la cabeza. inspiramos arriba y exhalamos abajo, soltando. Bien, vamos a coger nuestro aro, el agarre va a ser de esta manera, ¿vale? siempre que trabajamos con aro, pues solamente vamos a utilizar las palmas, no necesitamos presionar con todos los dedos para ejercer más fuerza, sino solamente la ajusta, ¿vale? Y es decir, para eso necesitamos que nuestros dedos estén estirados. Bien, el aro va a estar aquí abajo, vamos a inspirar en esta posición, abriendo la caja torácica, exhalando, cerramos costillas, subimos brazos a la altura de nuestro pecho, presionando el aro, inspiro, relajando, y exhalo, subo, presionando, inspiro, exhalo, expiro, 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 Inspiramos y exhalando presionamos Bien, nos vamos a quedar al centro Ahora vamos a llevar nuestro aro Un pelín por debajo de la cadera O lo podemos colocar a la altura de nuestra cadera Cada uno que lo vaya mirando A la altura de la cadera O con el brazo completamente estirado Pues en la cadera un puño más o menos por debajo La otra mano la vamos a llevar detrás de nuestra nuca Con el codo abierto vamos a evitar cerrar Vamos a mantener esa escápula activa Esa zona de la escápula activa Lateral derecho Vamos a inspirar en esta posición Exhalando vamos a presionar nuestro aro Y el codo va a subir hacia el techo Inspiro soltando Y exhalando Inspiro Exhalo 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 la última presiono y el codo sube bien, soltamos y hacemos el cambio ahora lo voy a trabajar de la otra manera que les había dicho con el aro a la altura de la cadera igual de la misma manera el otro brazo iría detrás de nuestra nuca inspiramos y exhalando presionamos el aro y nos vamos hacia el lateral inspiro y exhalo manteniendo siempre esa escápula activa con el codo hacia afuera inspiro exhalo la última inspiramos y exhalamos bien, nos quedamos al centro vamos a igual que antes llevar nuestro barbo por delante vamos a inspirar en esta posición y al exhalar vamos a estirar los brazos hacia delante y vamos a llevar una de nuestras piernas hacia atrás inspiramos solamente vamos a trabajar o sea la pierna derecha la vamos a tener en todo momento estática inspiramos y exhalamos flexionando solamente ligeramente para no bloquear la rodilla y nuestros meñizcos empiecen a sufrir si, flexionamos ligeramente estiramos brazos hacia delante presionando y subimos una de nuestras piernas inspiramos y exhalamos inspiro exhalo dos últimas una bien nos quedamos al centro hacemos el cambio inspiro ya veis no se olviden de flexionar ligeramente la pierna que tenemos estática la que va a estar todo el tiempo en el mismo sitio pues inspiro exhalo fundamental ¿si? tener un punto fijo porque si no perdemos el equilibrio ahí dos últimas una y dos muy bien chicos vamos a tumbarnos sobre nuestra corchoneta y vamos a colocar el aro entre las rodillas ¿vale? o entre los muslos como veáis las manos las vamos a llevar detrás de la nuca vamos a inspirar en esta posición exhalando vamos a presionar el aro y vamos a subir el pecho y la cabeza relajamos inhalando bajando cabeza exhalando subimos presionando inspiro exhalo exhalo inspiro exhalo expiro exhalo exhalo expiro expiro exhalo Dos últimas, inspiramos, exhalamos, expiramos y exhalamos. Bien, soltamos, vamos a apoyar los pies y vamos a colocar el aro sobre nuestro muslo o sobre nuestra rodilla, ¿vale? Dependiendo del alcance de nuestro brazo, pues si nuestro brazo es un poco más largo, pues lo llevamos hacia la rodilla, si no, pues a la altura de nuestro cuadrillo. Bien, vamos a mantener ese brazo en esa posición, brazo estirado. Vamos a llevar la mano que está libre detrás de nuestra nuca, e inspiramos en esta posición y exhalando vamos a subir el pecho y la cabeza, presionando el aro, rotamos. Giramos al lateral derecho con el torso, inspiro, exhalo arriba, presiono, giro. Bien, vamos a llevar la mano que está libre detrás de nuestro brazo. Bien, nos quedamos al centro, hacemos el cambio, mano detrás de la nuca, inspiro, exhalando, subo, presiono y giro. Inspiro y arriba. Expiro. Expiro. Eshalo. Expiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Respiro. Inspiro. Inspiro. Espiro si no pasa. Espiro. 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 Espíiro. Y la última, inspiro y exhalo, bien, apoyamos la cabeza, subimos rodillas, las llevamos hacia el pecho, como si estuviéramos balanceando hacia adelante y hacia atrás, para aliviar más que todo nuestra zona lumbar, ¿sí? Bien, vamos a deslizar nuestras piernas hacia el suelo, vamos a estirar los brazos con el aro más o menos a la altura de nuestro pecho, las piernas van a estar estiradas con los pies en punta, vamos a inspirar y al exhalar el empeine va a procurar tocar el aro mientras presiona, he dicho procurar, ¿vale? No os forceis demasiado para, o tengáis que levantar la cabeza para realizar ejercicio, no, procura el empeine y tocar el aro. Alternamos, esa pierna sube y el aro lo presionamos, inspiro, salo, salo. Dos últimas. Muy bien, flexionamos, subimos y atleta. Balanceando de un lado a otro o llevando las rodillas hacia el pecho, pues aliviamos un poco la zona lumbar. Bien, vamos a flexionar nuestras rodillas abiertas al ancho de nuestra cadena y el aro lo subimos a la altura de nuestro pecho, ¿vale? Vamos a inspirar abriendo nuestros colos hacia afuera llevando el aro al pecho y al exhalar vamos a presionar el aro subiendo. Inspiro relajando abriendo los codos hacia afuera, exhalando, expiro al pecho, expiro arriba. Inspiro, expiro, 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 expiro. Exhalamos, exhalamos, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, y dos últimas, inspiramos, y exhalamos. Una, y la última, inspiro, y exhalo, arriba, dos, muy bien. Vamos a mantener las rodillas flexionadas, y vamos a colocar los brazos por dentro de nuestro aro, ¿vale? Los brazos van a estar bien estirados, pues nosotros tenemos que hacer tensión hacia afuera para que el aro no se nos caiga, no se nos mueva, o cambio de posición. Vamos a inspirar en esta posición, y al exhalar vamos a subir nuestro pecho y nuestra cabeza, y nos vamos a ir hacia un lateral. Por ejemplo, a la rodilla derecha, ¿vale? Inspiramos, exhalando alternamos, izquierda, inspiro, y exhalo. Trabajamos nuestros oblicuos, inspiramos, exhalamos. Dos últimas, una, y dos, bien. Soltamos aros, subimos rodillas, presionamos, soltamos, estiramos un poquito igual que cuando estábamos de pie, brazos estirados, bloqueo codo, presionamos hacia el pecho, hacemos el cambio. Bien, nos vamos a sentar con nuestras piernas estiradas, los pies en posición flex, ¿vale? Si nos cuesta mucho que nuestras piernas estén estiradas, pues vamos a apoyar los talones y vamos a flexionar ligeramente las rodillas, ¿vale? Nuestro aros lo vamos a llevar hacia adelante y vamos a colocar ambas manos sobre el aro. La espalda tiene que estar recta y los pies, como se ven, en posición de flex. Inspiramos y exhalando metemos la barbilla al pecho, presionamos el aro metiendo el ombligo. Inspiro, subo, coloco columna, exhalo, meto la barbilla, meto el ombligo, presiono aro. Inspiro, expiro, 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 arriba, expiro, expiro, expiro. Exhalo. Inspiro arriba. Exhalo, presiono. Sacamos siempre la columna hacia atrás. Vale. Inspiro, exhalo. Meto la barbilla, meto el ombligo. La última. Inspiro y exhalando nos vamos a quedar presionando el lado. Bien, soltamos. Colocamos la columna. Vamos a dejar a un lado nuestro aro. Vamos a juntar las plantas de nuestros pies. Vamos a agarrar el empeine. Y vamos a presionar nuestro pecho hacia el suelo. Lo más que podamos. Relajando nuestra zona lumbar. Subimos colocando esas vértebras. Y bueno chicos, eso sería todo por hoy. Ya nos veríamos en la siguiente clase. Hasta luego. Un saludo. Un saludo.